El Día del Administrador de Empresas se celebra en reconocimiento del panorama laboral de las administraciones de empresas, que es una de las carreras con mayor inserción en el mercado según las consultorías de empleo. Es por esta razón que Cámara de Comercio celebrará este 27 de octubre el Día del Administrador en la región. Muy bien, estamos invitando a toda la comunidad empresarial, a los administradores de empresas en especial, para que nos demos cita el próximo sábado 27 de octubre en la Cámara de Comercio de Ipiales, a partir de las 10 de la mañana, para celebrar el Día Nacional del Administrador de Empresas. Para esta ocasión la Cámara de Comercio de Ipiales ha dispuesto una serie de conferencias, en las que estaremos tocando tópicos, pues obviamente inherentes a lo que es la administración de empresas y el emprendimiento. En ese sentido estaremos en compañía del ingeniero Ramiro Urreza, él maneja lo que es la unidad de emprendimiento en la Universidad UPEC, que allá la llaman Minga, y estaremos también acompañados del empresario, como caso de éxito, Miguel Ángel Rosero, propietario y gerente de Agrohumus El Nogal, quien fue recientemente galardonado como el empresario del año a nivel nacional en los premios Citibank. Entonces es un orgullo para toda la región del suroccidente, para toda la exprovincia de Obando, el ejemplo y este caso de éxito del señor Miguel Ángel Rosero. Los expositores hablarán sobre los jóvenes emprendedores y lo que eso significa para el desarrollo de empresas y la sociedad. La invitación es para que este sábado 27 de octubre el gremio de administradores asistan a este importante evento que organiza Cámara de Comercio.